Hay expectativa en el mundo de la música vallenata por el delicado estado de salud del cantante Jorge Oñate. Gran noticia, Jorge Oñate superó la crisis de salud y sus pulmones ya se desinflamaron. El manager de Jorge Oñate, que tuvo que ser intubado por las afectaciones que le provocó esta enfermedad, fue remitido de una UCI para pacientes con 19 a una para personas con otras patologías, contó su manager José, el mono Romero, a El Heralto. Los médicos de la Clínica Cardiovascular del Cesar, donde el artista estaba internado, le confirmaron a Romero que Oñate superó la enfermedad, que sus pulmones ya están desinflamados. Gracias a Dios fue remitido de la sala Esperanza a sala coronaria. Es una unidad de cuidados intensivos, pero para pacientes con otro tipo de patologías distintas a las generadas por esta enfermedad. Ya desde esta noche comienzan a retirarle poco a poco los sedantes, dijo el manager al medio. Aunque la mejoría del cantante es evidente, según sus allegados, Jorge Oñate sigue inconsciente. No obstante, hace unos días su familia comunicó que él ha parpadeado y ha tenido movimientos leves. El artista vallenato lleva más de 20 días hospitalizado en Valledupar y ahora los médicos, dijo el manager al diario costeño, esperan que responda neurológicamente.